Sí, por favor. Ahí tienen el plantón de frena. Como pueden ustedes observar, no hay movimiento, son ya las ocho y media. O se levantan muy tarde, o no hay nadie. Es este... Eso debería ser un hormiguero de movimiento. No es posible que a esta hora, la hora de la verdad, no te digo. No es posible que a esta hora no haya más que... Vean, ahí se ven cuatro personas. Hay otras dos, seis. ¿De aquel lado no se ve? Una más siete. Allá por el Palacio Nacional, la más ocho. Acá nueve. Nueve personas se ven... Diez, ponle, por alguno que se me ha escapado por ahí. Multiplícalo por dos, si quieren. Bueno, multiplícalo por ocho, cabrón, ochenta. O sea, se ven diez, ¿no? Es de locura acá. Tienen ocupado todo el Zócalo y no hay nadie, cabrón. Nadie. Eso no puede ser. De veras son unos farsantes. Es la prensa que les da medio, que les da cobertura, que les da tribuna más. No pueden hacer una investigación seria. Ir a platicar con la gente que está en el supuesto plantón. Está cabrón, ¿eh? Realmente una farsa. Está cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!